Para disfrutar de Pátzcuaro decidimos buscar una opción colonial, rústica y 100% mexicana. Nos encontramos con el Hotel Casa Encantada. Todas las habitaciones de este pintoresco hotel boutique son de tamaños y precios diferentes. Además cuentan con diferentes decorados. Por lo que te sugerimos consultar las diferentes opciones de habitaciones directamente en la página oficial del hotel. Los precios varían desde los $1,400 hasta los $2,500 pesos por noche. Esto es aproximadamente entre $70 y $125 dólares americanos. El hotel cuenta con una excelente ubicación en el centro de Pátzcuaro. Se ubica a una cuadra de la Plaza Vasco de Quiroga. Cuenta con Wi-Fi gratis y te ofrece un pequeño desayuno buffet muy rico en cortesía. Nuestro recorrido inicia en la Casa de los Once Patios. No te puedes ir sin conocer la Casa de los Once Patios, hoy día convertida en un centro artesanal. La Casa de los Once Patios se encuentra ubicada en el ex convento de Santa Catarina, hogar de las monjas dominicas durante el siglo XVIII. Por lo que además de curiosear en los locales de artesanías, bien vale la pena admirar y disfrutar de la arquitectura del ex convento. En uno de los patios, que en algún momento fueron once, y de ahí el nombre de Once Patios, encontrarás un baño de estilo barroco construido para una princesa que negó su reinado y prefirió encerrarse en el convento. Y por supuesto no puedes irte de aquí sin haber comprado alguna bella artesanía. Destacan aquellas realizadas con las técnicas maquilaca, perfiladas en oro, características del bello estado de Michoacán. No te olvides de visitar el Templo de la Compañía, considerada como la primera catedral de Michoacán. El año de 1565 dejó de ser la sede principal de la Iglesia Católica de Michoacán para mudarse a Morelia. A un costado del templo encontrarás el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, un lugar dedicado a promover la cultura, ocupando lo que en algún momento fue el segundo colegio fundado en la Nueva España. Sin duda algún otro imperdible en Pátzcuaro es conocer el Templo del Sagrario. El Templo del Sagrario es un ícono representativo aquí en Pátzcuaro. Tardaron 200 años en construirla, por lo tanto van a encontrar diferentes estilos arquitectónicos. El Templo del Sagrario es un lugar histórico muy representativo en Pátzcuaro por su belleza y arquitectura. Se distingue del resto de las iglesias por sus arcos y rápidamente se ha convertido en un lugar obligado para tomar alguna foto de recuerdo. Y no puedes perderte visitar el Museo de Artes e Industrias Populares. Antiguamente fue el Colegio de San Nicolás Obispo, creado con la finalidad de formar sacerdotes españoles. Actualmente exhibe algunos objetos elaborados por artesanos indígenas. Después nos dirigimos a conocer la Catedral. La Basílica de Nuestra Señora de la Salud es el templo religioso más importante de Pátzcuaro. Fue construido sobre una pirámide purépecha y aquí descansan los restos de Don Vasco de Quiroga. La Catedral de Pátzcuaro es considerada como el primer recinto religioso de Pátzcuaro, por lo que bien vale la pena venir a conocerla. Y no puede faltarte conocer la plaza principal, popularmente conocida como la Plaza Grande. La Plaza Vasco de Quiroga es el punto de reunión más importante aquí en Pátzcuaro y es considerada por muchos una de las más bellas en toda Latinoamérica. Dependiendo de la temporada en que la visites la encontrarás perfectamente ambientada. En temporada navideña que fue cuando nosotros fuimos se ha vuelto muy popular visitar el Nacimiento Monumental. Si quieres ver nuestro video especial del Nacimiento te dejaremos el enlace en la cajita de información. En esta plaza también podrás disfrutar del tan tradicional baile de los viejitos. En esta plaza también podrás disfrutar del Nacimiento Monumental. Alrededor de la plaza podrás encontrar varias tiendas, cafés, restaurantes y edificios históricos muy lindos. Como el Palacio Municipal, un hermoso edificio colonial del siglo XVI. El Palacio de Huichimengari lleva el nombre de quien fuera el gobernador del pueblo y descendiente del último emperador Purépecha. Otra buena opción para conseguir lindas artesanías en Pátzcuaro la encontrarás dentro de la residencia que perteneció al Príncipe Antonio de Huichimengari. Estos son los adornos típicos navideños. En Michoacán estos adornos navideños de paja de trigo son muy representativos. Así como muchos artículos elaborados con chuspata. Y por supuesto diferentes artesanías típicas muy lindas. Así que no vayas a irte sin comprar alguna de recuerdo de tu visita. No te olvides de degustar. Algunos de los antojitos mexicanos más representativos. Por las noches van a encontrar muchos puestos. Una característica de Pátzcuaro es que todas sus casas son color blanco con una franja horizontal color rojo. Son de adobe y teja y tienen una tipografía muy característica en color negro con la primer letra en color rojo. Tienes que venir a conocer Pátzcuaro, una de las primeras ciudades fundadas por los purépechas. Sin duda logrará enamorarte de su arquitectura, su historia, sus tradiciones, su cultura. No se puede concebir Pátzcuaro sin su influencia purépecha. En sus usos y costumbres, en sus artesanías e incluso en su lengua. Ya que hoy día todavía alguna parte de la población de este lugar habla la lengua indígena. Te invitamos a que vengas a visitar uno de los pueblos mágicos más lindos de México. Y por supuesto si visitas Pátzcuaro date la oportunidad de ir a conocer la isla de Janitzio, una de las islas más emblemáticas de México. Si quieres saber cómo llegar y qué hacer en la isla no te pierdas nuestro video especial que hicimos de este lugar. Te dejaremos el enlace del video en la cajita de información. Esperamos que te haya gustado nuestro recorrido por Pátzcuaro. No te olvides de darle like al video, de suscribirte al canal en caso de que no estés suscrito y activa la campanita para que no vayas a perderte los siguientes videos. Y ya sabes, nos vemos en nuestro próximo destino.